Ya tenemos por ahí DJ Mayo Vamos para arriba que la mierda es descendida Vamos para arriba el artillero siempre espira Vamos para arriba que la cumbia me reanima Siriguayo, rey de las marimas Soy un rayo que viene desde el cielo Partiendo yo la vista, siempre lo hago con empeño No juzgue mi apariencia, solo soy hombre sincero Y enforjado de humildad, soy del barrio de los buenos Capa me dice la gente siempre a pasar Con una mueca suelo siempre a saludar Mi muerte se rompió De estos forjes ya no hay hombre sincero De la niño artillero y un putazo de humildad Chaca represento pues yo vengo de San Pedro Soy el opardilla que dispara ese veneno Barrio siriguayo que revienta este sonido Muchos quieren confiarnos, pero nunca han podido Como perro bravo siempre he puesto a lo que venga Voy callando boca no me importa A quien lo ofenda El ritmo que te explota y te tumba como la mota La lupia verdadera para toda la bandota Vamos para arriba que la fiesta está encendida Vamos para arriba que San Pedro está encendida Vamos para arriba que la cumbia me reanima Siriguayo rey de la tarima Vamos para arriba que la fiesta está encendida Vamos para arriba Guadalupe siempre estira Vamos para arriba que la cumbia me reanima Siriguayo rey de la tarima Hoy un go de la sultana soy del reino de León Tripulante, legionario, siriguayo ¡Oh sí señor! Le trepamos al sonido pa' que se escuche más chido Que le tumben esos cueros y que suenen los vinilos El hipoquecerio, el micro se soltaron Comentarios, esta historia comenzó En las calles de H. Barrio Guadalupe la ciudad, los reyes del escenario Vamos para arriba que la fiesta está encendida Vamos para arriba el artillero siempre estira Vamos para arriba que la cumbia me reanima Siriguayo rey de la tarima No, 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 no Gracias por ver el video.